...de este domicilio. Joven, nos comentaba cuál es la situación que se presentó, amigo. Pues el detalle fue una discusión familiar, por disputas. Ella andaba tomada y pues yo andaba normal, nada más que yo me encontraba dormido cuando ella llegó tomada a quererme agredir y todo. Entonces, pues lamentablemente yo no le hice caso y me salí con mi hijo. Y al momento de salirme con mi hijo, ella reaccionó de esa manera. Empezó a prender todo. O sea, ¿fue provocado por la...? Fue provocado, intencionalmente. ¡Uy! ¡Qué oso! ¿Cuál es tu nombre, amigo? Dani. Dani. Sí. Oye, entonces, ¿fue tu pareja quien encendió o quien prendió? Sí, fue mi pareja. ¿Y dónde quedó tu pareja? No, pues ya se fue. Nomás vino, nomás hizo su maldad y se fue. Ok, pero ¿no recuerdas cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la...? La traición. ¿Una traición? Sí, pues, de cuenta que ella salió a tomar, yo no le di permiso y cuando llegó, pues llegó y se quiso desquitar conmigo porque la descubrí que andaba con otro. ¿La descubriste? Sí. ¿Estaba aquí o...? No, no, venía con otro. Venía con el otro y llegó y se desquitó conmigo. Y como yo no me la dejé que se desquitara conmigo, pues agarré prácticamente al niño y ella empezó a quemar todo. Se quiso desquitar con la propiedad. ¿Cuántas personas habitan aquí? Pues alrededor, nomás somos tres los que vivimos. Yo, mi hijo y ella y sus otros hijos, pero pues ellos nomás vienen cada vez que se les ofrece algo. Ok, muy bien. Entonces, pero nada más para aclarar la situación, ¿quién encendió, tú o ella? Ella, sí, ella. Ella y todavía se estaba burlando. Antes de que llegaran los bomberos, todavía se estaba burlando. Ok. Oye, no sé, ¿qué perdiste? ¿Muebles? Todo. Muebles, televisiones, electrodomésticos, cablería de luz, cablería de agua, cablería de agua, todo se fue. Pero lo bueno es que mi hijo está a salvo y eso es lo que más me ha importado. ¿Tu apellido, Dani? Reyes Ortiz. Gracias, Dani. Bueno, Ángel, ahí está la situación que se está presentando. Comenta Daniel que su expareja fue la que, pues, de cierta manera inició el fuego encendiendo la propiedad por cuestiones que, dice él, están relacionadas con un tema, pues, marital, Ángel. Y es de esta manera como se está presentando la situación. Ya escuchamos cómo narraba los hechos el joven y, bueno, pues, en el lugar se encuentran trabajando los elementos de bomberos, Ángel. Bueno, la mujer se fue a la fiesta, regresó a su casa con otra persona, la descubrió su pareja sentimental, discutieron y ella prendió fuego a la casa donde vive su hijo, su propio hijo y también su pareja sentimental. Ahí está la situación, Kir, gracias por esa información. Buenos días. Continuamos.